Diferente de pasar sus vacaciones, interactuando con otros chicos de otras culturas, haciendo nuevos amigos, además se ha dado cuenta de que no ha sido todo estudio porque ha tenido muchas actividades también programadas ya por el instituto y le ha permitido conocer también la parte jurística de esta ciudad tan linda. Sí, ¿verdad? Y también tuvo mucha suerte con la familia donde le tocó, ¿no? Gente muy amable, que también le sirvió para, digamos, desenvolverse, hacer sus cosas solo en casa, ¿no? Porque a veces allá, siempre hay una persona de apoyo, pero acá todo independiente. O sea, crecen interiormente, ¿verdad? Exactamente. De maduración, es un proceso de maduración, ¿verdad? En todo sentido. En todo sentido, exacto, ¿no? Se mueven solos, siempre existe el temor de los papás que en Perú no lo hacen, ¿verdad? Pero acá ven que existen los riesgos, por supuesto, no voy a decir que no, pero mientras uno actúa con prudencia y respetando los horarios y las reglas, pues los chicos tienen un buen aprendizaje. Exacto. O sea, han sabido respetar normas que ya tenían preestablecidas desde un principio y eso creo que ha contribuido a que todo marche bien acá, ¿no? Exacto. Muy bueno. Se ha independizado. Sí. Y también ya tiene otras perspectivas de lo que va a ser su futuro, de lo que es el mundo, lo que él quiere estudiar, ¿no? Ha visto otra ciudad muy distinta. Ya ha generado en él otra inquietud. Esa ambición, ¿no? Por querer salir adelante. Así es. Que sí, eso es lo más bonito, ¿no? Del que tengan esa ambición, o sea, que no se queden en su Perú, en su Piura, en su Lima, en su ambiente, sino que vean que hay otras posibilidades, otras alternativas, que tienen que estudiar mucho, que tienen que meterle ganas, pero que existen alternativas y posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Gracias. ¡Qué bien!